Los hechos se desarrollaron cerca de las 10 de la noche del jueves cuando el jefe del condado de la policía respondió a un llamado hecho por una joven que había huido a la casa de un vecino luego de escuchar disturbios implicando un arma en una residencia en la ciudad de Tyron, Missouri. Un hombre de 36 años de la misma ciudad, considerado sospechoso del caso, fue encontrado muerto por una herida de bala autoinfligida adentro de un vehículo. Actualmente estamos trabajando en seis escenas activas, incluyendo la ubicación en el condado de Shannon, en donde el sospechoso fue encontrado muerto. Agentes de la policía encontraron dos cuerpos en la primera residencia y en el transcurso de la pesquisa también confirmaron otras cinco víctimas que se creen fallecieron a manos del pistolero. Adicionalmente, el cuerpo de una mujer anciana fue encontrado, pero autoridades dijeron que aparentemente falleció de causas naturales. En realidad, hay nueve víctimas en total en este caso. Los asesinatos tuvieron lugar en una zona rural poco poblada del estado, cerca del bosque nacional Mark Twain. La región es conocida por atraer turistas interesados en cazar, acampar y rafting. En nuestro trabajo vemos bastantes cosas malas, y esto es malo. Esto también es difícil para los agentes de la policía que estaban trabajando ese día. No es natural ver ese tipo de cosas. Autoridades no dijeron cómo las víctimas pueden estar relacionadas ni la razón por la masacre. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.